Bienvenidos a su programa Líezo Cultural Arte y cultura en un solo espacio Síguenos a través de la señal de Radio WAPS en el 1180 de amplitud modulada y mixlr.com diagonal Radio WAPS ¡Comenzamos! Segan bienvenidos a una nueva emisión de Líezo Cultural Arte y cultura en un solo espacio Mi nombre es Alba Hernández y los estaré acompañando a lo largo de este programa Y también agradezco a todos los que se están uniendo a esta transmisión en Facebook Live, Comunicación Radio WAPS También a los que están escuchando a través del 1180 de amplitud modulada por radio y a los que están escuchando por MixLR También les recuerdo rápidamente nuestras redes sociales para que estén bien enterados de toda nuestra programación Estamos en Instagram como Arroba Radio WAPS Oficial En Twitter como Arroba Radio WAPS Y en YouTube como TV WAPS Pero bueno, ya saben como siempre en este programa vamos a iniciar con las efemérides culturales que están a cargo de nuestra compañera Alejandra Geraldo Así que vamos a ellas Efemérides culturales 15 de febrero 1907 Nace el actor de teatro César Romero en Nueva York, Estados Unidos 1987 Muere el compositor michoacano Miguel Prado Paz a los 82 años Autor de Duerme, Te quiero así y me dices que te vas 16 de febrero 1740 Nace el tipógrafo italiano Jan Bastani Bodoni 1876 Alexander Graham Bell patenta el teléfono 1919 Se inaugura la Academia Naval Militar en Veracruz, México 1923 Un equipo de arqueólogos abre la tumba del Fanaón Tutankamón 1977 Muere el poeta Carlos Pellicer 17 de febrero Día del inventor mexicano desde 1993 1836 Nace en Sevilla el poeta Gustavo Adolfo Béquer 1907 El general Porfirio Díaz inaugura el Palacio Postal en la Ciudad de México 1917 Nace en Guadalajara, Jalisco Guillermo González Camarena Inventor de un sistema de televisión a colores 1934 Muere el rey Alberto I de Bélgica en un accidente de alpinismo 1940 Nace el cantante Vicente Fernández Gómez en Huentitlán, Jalisco 1998 Muere el escritor alemán Ernest Junger a los 102 años de edad 18 de febrero 1745 Nace el físico italiano Alejandro Volta, inventor de la batería eléctrica 1930 Se descubre la existencia del planeta Plutón 1954 Muere el compositor Alfredo Parra Camacho, autor del bolero Altivez 19 de febrero Día del ejército mexicano 1473 Nace el astrónomo Nicolás Copérnico, quien demostró el doble movimiento de los planetas 1878 Thomas Alva Edison, inventor estadounidense, patenta el fonógrafo 1880 Nace el general Álvaro Obregón, presidente de México de 1920 a 1924 1996 Muere el actor cómico Antonio Campos Contreras, viruta 20 de febrero 1912 Nace Pierre Boulle, escritor francés, autor de novelas como El puente del río Kauai o El planeta de los simios 21 de febrero Día internacional de la lengua materna 1513 Muere el papa Julio II, protector de los artistas 1794 Nace en Jalapa, Veracruz, Antonio López de Santa Ana, presidente de México a mediados del siglo XIX 1817 1817 Nace en España el dramaturgo José Zorrilla, autor de Don Juan Tenorio 1910 Fundación de la Cruz Roja Mexicana Estas fueron las efemérides culturales de la semana Y ya de regreso vamos a escuchar algunas notas culturales, en este caso vamos a escuchar una específicamente Y así dice el titular Descubren en Egipto restos de una cervecera de hace 5100 años Una misión arqueológica ha descubierto en el centro de Egipto los restos de la que se cree que puede ser la fábrica de producción de cerveza más antigua de la que se tiene conocimiento Pues se estima que data desde hace 5100 años y formó este sábado 13 de febrero el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto El hallazgo tuvo lugar en el norte de Avidos, en la provincia de Suadra, por una misión arqueológica conjunta egipto-estadounidense Y consiste en 8 grandes sectores de 20 metros de longitud, 2.5 metros de ancho y 0.4 metros de profundidad Que se usaban para producir cerveza Según un comunicado del ministerio La fábrica, añado el documento, probablemente se remonta a la etapa del rey Narmé Considerado por algunos historiadores como el primer faraón de Egipto por haber unificado las regiones del Alto y del Bajo Nile Alrededor del año 3100 a.C. Por lo tanto, se cree que es la fábrica de cerveza de producción masiva más antigua del mundo Para continuar leyendo esta nota tan interesante, pues pueden regresar a la página de la 2B Y bueno, esto fue todo por los titulares del día de hoy Ahora vamos a escuchar la cápsula Fragmentos por parte de su servidora Y pues el día de hoy toca este espacio al fragmento de 1984 de George Orwell Así que vamos a ella Fragmentos Era un día frío y bañado de luz en el mes de abril Y los relojes marcaban las 13 horas Con la barbilla pegada al pecho en el intento de eludir un viento que atosigaba Winston Smith se deslizó a toda prisa a través de las puertas de cristal de Casas Victoria Logrando apenas evitar la entrada de una ráfaga de polvo La antesala hería coles hervidas y viejas esteras de trapo En un extremo de la misma, un póster colorido, demasiado grande para lucir en interiores, estaba fijado en la pared Exhibía solo una cara enorme, de más de un metro de ancho El rostro de un hombre de unos 45 años De espeso bigote negro, adusto y apuesto Winston caminó hacia las escaleras No tenía sentido tratar de usar el ascensor Incluso en el mejor de los casos, rara vez funcionaba Y en esas fechas, la corriente eléctrica se interrumpía durante las horas diurnas Era parte del ahorro de energía para los preparativos de la Semana del Odio El sitio era de siete pisos Y Winston, con 39 años a cuestas Y una úlcera varicosa a la altura del tobillo derecho Ascendió con lentitud, tomando aliento varias veces en el camino En cada rellano, frente a cada salida del ascensor El cartel con el gran rostro miraba fijamente desde la pared Era una de esas imágenes creadas para que los ojos le siguiesen a uno Conforme se moviese El gran hermano te vigila Rezaba la leyenda al pie Al interior del apartamento, una voz agradable al oído Leía cifras referentes a la producción de hierro en lingotes La voz provenía de una placa metálica largada A modo de espejo empañado Que formaba parte de la pared a la derecha Winston giró el regulador y el volumen de la voz disminuyó Sin dejar de ser perceptible Las funciones del instrumento, llamado telepantalla Podían aminorarse, mas no había manera de apaciguarlo por completo Winston dirigió los pasos a la ventana Una figura pequeña y frágil Cuyo cuerpo delgado apenas se distinguía dentro del overol azul El uniforme del partido Su pelo era muy rubio Las facciones impulsivas Y la piel curtida por el jabón corriente Las hojas de afeitar sin filo Y el frío del invierno que recién terminaba En el exterior, aun con los ventanales cerrados, el mundo lucía frío Abajo en la calle, pequeños remolinos de viento Hacían girar en espirales polvo y trozos de papel Y aunque el sol brillaba Y el cielo era de un azul intenso Todo parecía sin color A excepción de los carteles adheridos por todas partes La cara de negros bigotes Escrutaba desde cada esquina dominante Había un cartel justo en la casa de enfrente El gran hermano te vigila Decía la leyenda Mientras los ojos oscuros miraban profundamente a Winston Al otro lado de la calle, un cartel más Desgarrado en una esquina Se agolpaba en el viento Cubriendo y descubriendo alternativamente La sola palabra SOC ING A la distancia, un helicóptero se deslizó por entre los techos Se posó un instante en el aire Y se alejó de nuevo, describiendo una curva Era la patrulla de la policía Inspeccionando a la gente a través de las ventanas Sin embargo, las patrullas no importaban Solo la policía del pensamiento importaba A espaldas de Winston La voz de la telepantalla Continuaba balbuceando información Sobre el hierro fundido Y el cumplimiento del noveno plan trienal El dispositivo recibía y transmitía simultáneamente Cualquier sonido que Winston hiciera Apenas más alto que un susurro Sería captado por aquel Asimismo, mientras se mantuviese en el campo de visión De la placa de metal Podía ser visto Y también oído Por supuesto, no había forma de saber Si le veían en cualquier momento Solo podía conjeturarse Con qué frecuencia y con qué plan La policía del pensamiento Interceptaba cualquier línea privada Era concebible incluso Que vigilasen a todos A cada instante En cualquier caso En pero Podrían intervenir una línea Cuando así lo deseasen Había que vivir Lo había hecho Con un hábito que se convirtió en instinto En la suposición De que cada cosa que pronunciase Sería registrada por alguien Y Excepto en la oscuridad Cada movimiento suyo Sería observado Sigue con nosotros El lienzo cultural Solo En Radio Guas Sintonizanos a través de la señal Del 1180 de amplitud Modulada Y mixlr.com Diagonal Radio Guas Continuamos Y bueno Ya estamos de regreso Aquí en Lienzo Cultural Como pueden ver Los que nos están viendo A través de nuestra transmisión En Facebook Live Estamos con una nueva invitada El día de hoy Nos acompaña Ariadna Mendoza Muy seguramente Ustedes ya la habrán visto Por aquí En Radio Guas Pero Vamos a ver ¿Cómo estás el día de hoy Ariadna? Muy bien Muchas gracias Por invitarme Elba Pues Vienes el día de hoy Con una convocatoria Muy interesante ¿No es cierto? Así es El día de hoy Vengo a invitarlos A que participen En la tercera entrega De la convocatoria Selección anual De libros universitarios 2021-2022 Recuerden que Esta convocatoria Esta convocatoria Está dirigida A profesores Investigadores De tiempo completo Medio tiempo Asignatura Y ayudantes académicos Este Como es la tercera entrega Esto se debe a que Hace poco que cambiamos El reglamento General de publicaciones Y bueno Ya hay mayor apertura Para que puedan participar Más personal académico Y bueno Esta convocatoria Va a estar abierta Del 3 de febrero Al 16 de abril Así que tienen Cerca de 3 meses Para poder Registrar su obra Ustedes pueden Entrar A la página Oficial De la universidad www.waps.mx Se van a Sección convocatorias Y bueno Ahí van a poder Encontrar Los 3 documentos Que ocupan Principalmente Que es Bueno La convocatoria Con todos los requisitos Que necesitan Que es la hoja De registro Y el manual Del autor Y la autora Para que sepan Y se puedan guiar De cómo debe ser Presentado a la obra Para su registro También Les recordamos Que tenemos 4 categorías En las que pueden participar Que son Investigación Divulgación Creación Y texto didáctico Las propuestas Deben de enviarse Al correo electrónico De la oficina Administrativa Del comité editorial Publicación Arroba Waps.mx Y bueno Vamos a estar Muy atentos Para que Podamos atenderlos Todas las dudas Que tengan Pueden ahí Contactarse Y nosotros Pues podemos Atenderlos A la brevedad Para que puedan Participar Ahí sí Les doy un tip A los profesores Y a todos Los que vayan A participar En caso De que tengan Algún No sé Alguna duda Con respecto A que quieran Publicar Una segunda Edición O una Coedición Ahí sí Se comuniquen Con nosotros Porque es Un proceso Un poquito Diferente Pero pues Dependiendo De la obra O del Pues De la situación En la que esté La publicación De su obra Pues así Es como se va A manejar El proceso Entonces Estamos a sus Órdenes Recuerden Que es del 3 de febrero Al 16 de abril Y pues Enhorabuena Que todos Participen Claro Y bueno También es bien Importante Comentar Esto Que de repente En todas Las convocatorias Pasa Que hay alguna Situación especial Y si es bien Importante Acercarse Por supuesto A los Encargados De dicha Convocatoria Y bueno Nada más Como comentario Ahí Bueno Dices que es El tercer año La tercera Vez Que se da Esta convocatoria Y bueno ¿Cómo ha sido La respuesta En los años anteriores? ¿Qué tal les ha ido? Y bueno Platíquenos un poquito La verdad Es que Nos ha ido muy bien Este Fíjate que Antes de que Se cambiara La Todo el procedimiento De publicaciones Este Tenía entendido Que Al año La universidad Publicaba Entre 10 Y 12 libros Y bueno A mí la verdad Me emocionó mucho Al menos Desde la primera vez Porque Recibimos Muy Una buena Cantidad De registros Desafortunadamente No todos Se aprueban Pero pues Lleva un proceso De selección Finalmente Así se llama La convocatoria Pero pues Con las mejores Intenciones Y pues Para Llevar a cabo La calidad De la Publicación De las obras No Súper Respetuosa Y la verdad Que sí Todo Todo está Muy bien Elaborado El proceso Es muy Muy claro Y pues Si tienen alguna duda Pues ahí estamos Para atendernos Exacto Que claro Es una gran oportunidad Para todos aquellos Que pues Por supuesto Logren Pasar esta convocatoria Y que se les publique Su libro Bueno ya Rápido Rápidamente Para despedirnos ¿Nos puedes recordar Rápidamente El contacto Y dónde podemos Encontrar Esta convocatoria Sí Pueden encontrar La convocatoria En la página Oficial De la universidad Recuerden www.webs.mx Sección convocatorias También pueden Encontrar Publicidad En las redes Sociales En facebook En Pues la página Oficial De la universidad De facebook En difusión Cultural WAPS Y también En feria Universitaria Del libro WAPS Ahí también Pueden encontrar La liga Y toda la información Para que puedan Llegar rápidamente Y bueno Pues pueden Mandar también Sus dudas O pues Preguntarme Cualquier cosa A publicación Arroba WAPS Punto MX Excelente Pues ya saben Si el sueño De ustedes Es publicar Su libro Ya saben Aquí hay una Convocatoria Bastante interesante Por parte De nuestra Alma Mate Pues muchísimas Gracias Ariadna Por estar el día De hoy con nosotros Y darnos esta Información tan importante Muchas gracias A ti Elba Y pues Enhorabuena Que todos Participen Por supuesto Y bueno Nosotros nos vamos A un pequeñísimo corte Y regresamos aquí A Alianza Cultural Sigue con nosotros En Lienzo Cultural Solo En Radio WAPS Sintonizanos a través De la señal Del 1180 De amplitud Modulada Y mixlr Punto com Diagonal Radio WAPS Continuamos El Museo Británico Se localiza en Londres Es uno de los museos Más importantes Y visitados Del mundo Con grandes colecciones Acerca del saber humano Historia Arqueología Etnografía Y arte El Museo Británico Fue una de las primeras Instituciones De este tipo En Europa Siendo El primer museo Nacional En el mundo Fue creado El 7 de enero De 1753 E inaugurado El 15 de enero De 1759 Actualmente El museo Tiene en custodia Alrededor de 8 millones De objetos De todos los continentes Pero la sección Más importante Del museo Es la del antiguo Egipto Aunque también Cuenta con Antigüedades De Grecia Roma Oriente Medio Extremo Oriente Y América El museo Siempre ha estado Abierto Con la excepción De las dos Guerras Mundiales Por las que Permaneció cerrado Por miedo A posibles Daños A sus obras Actualmente Debido A las restricciones Generadas Por la pandemia La visita Al museo Es limitada Por lo cual El museo Ofrece Gratuitamente Un recorrido Virtual En donde Tú Puedes recorrer Todos los rincones Del museo Desde la comodidad Y seguridad De tu casa Para más información Puedes entrar Al sitio web El estudiante Digital Punto com Diagonal Museos Virtuales Gratis Radio Waps 1180 AM Recomendación de la semana Hola Soy Itzel Tellez Y la recomendación Literaria de la semana Es Ana La de las Tejas Verdes Este libro Es el primer libro De la saga De la autora canadiense Lucy Maud Montgomery Y narra los comienzos De la huérfana Ana En las Tejas Verdes Si te gusta Netflix De seguro te sonará La serie basada En este libro En which A Sin embargo No te dejes engañar En este libro La autora desarrolla A Ana De diferente manera Al narrarnos En cada capítulo Desde la perspectiva De la misma pequeña Parte de su pasado Es decir El pasado de Ana Y así comprendemos El porqué De su personalidad Tan excéntrica E imaginativa Sin duda La imaginación Es una parte peculiar Y esencial de Ana Pues la hace ser ¿Quién es? Dentro de los capítulos Conocerás Nuevos personajes Que sin duda Te animarán A seguir leyendo Es un libro De muy pocas páginas Tiene una narración Sencilla Y atractiva Por si tú No estás acostumbrado A leer Y las imaginaciones Y ensoñaciones De Ana Te irán atrapando Pues van evolucionando De acuerdo A su edad Y a sus experiencias En las tejas verdes Yo te invito A leer No solo el primer libro Sino los otros Ocho libros Para conocer más De esta peculiar Pequeña Y ya de regreso Después de haber Escuchado Estas dos cápsulas Recorriendo museos En donde pudimos ver Un poco sobre El Museo Británico En su forma virtual A cargo De nuestra compañera Carolina Vizcarra Y también La cápsula De recomendación De la semana Que esta Pues semana Valga la redundancia Estuvo a cargo De nuestra compañera Yitzel Tevez Y nos habló De Ana De las Tejas Verdes Y es bueno Una buena lectura Para todos aquellos Que sean fans De la serie Anne with Annette Pero lamentablemente Se nos ha ido El tiempo De este programa Así es Así que bueno No me queda nada más Que despedirme Pero no sin antes Recordarles Nuestras redes sociales Ya lo saben Para que estén Bien enterados De nuestra programación Estamos en Instagram Como arrobaradiowapsoficial En Twitter Como arrobaradiowapso Y en YouTube Como tvwapso Agradezco a todos Los que estuvieron En esa transmisión En Facebook Desde el inicio Hasta este momento También a los que estuvieron Por radio En el 1180 De Pitu Modulada Y por Mixeler Y bueno Yo los veo aquí La próxima semana En Lienzo Cultural Mi nombre es Salva Hernández Así que nos vemos Hasta la próxima Lienzo Cultural Arte y Cultura En un solo espacio Te invitamos a seguir Sintonizando la programación De Radio Waps En el 1180 De Amplitud Modulada MixLR.com Diagonal Radio Waps Y Facebook Live Comunicación Radio Waps Hasta la próxima Música 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 Música